A ver, vamos a... ¿Qué acabo de hacer? La pantalla, por favor. Ahí estamos. Womo Combo. Ya está. A ver. Rodar. ¿Dónde están el resto de rodar? ¿Dónde demonios? ¿Qué? Perros. Habían otros... Habían otros dos aquí, ¿eh? No, están abajo. A ver, eso no es muy estratégicamente correcto. Quiero decir, no es como que... Bien. Ahí van todos. Eh, más tranquilo, velocista. Esto, señor... Venga, te voy a dar con la escopeta. Ya está. Esos dos rodar ya no los necesito. Que de hecho aquí lo podría hacer explotar también estos. Quiero... Quiero... Un punto de control... Dice que quiero... Un punto de control... Bueno, ya, nada. Ya está. A ver si puedo agarrarlo. Esto y las balas de escopeta. Está bien difícil, ¿eh? Especialmente por el tema de los recursos. Tengo solo una bengala. Punto de control. Tengo solo una bengala. ¿Qué fue eso? Agujero. A ver. Es un agujero. ¿Qué querés que te diga? Fuegos artificiales. ¿Para qué necesito eso? ¡Oh! Fuegos artificiales. Bien. No me digas más. Ahí vamos. Agujero. Ah, así que ahora vamos a hacer esto. Hombre. Me van a hacer volver. No me... No me digan por qué. Pero me huela que me van a hacer volver. Bueno. Bueno. Ya no puedo volver. Lo cual. Ya, ya. Yo ya. No sé. No sé si este contenido lo hicieron simplemente como... Como en plan premio de consolación. O de verdad lo hicieron así. O ya en ese momento ya tenían problemas económicos. Porque no sé. A ver. Es que... Fue una cancelación. Pero no sé por qué lo cancelaron. Más que nada. No me quise spolear de eso. Porque si no. Iban a hablar sobre la historia. Sí o sí. En ese plano. Pues Alan. Después de tal acontecimiento. Todo se quedó aquí. Y... ¿Por qué es esto? Y justo toda la fanaticada se preguntó sobre por qué esto era así. Que de hecho lo hace muchas veces. Hijos de su madre. Me gusta el tema de que no sé a dónde voy. Pero al mismo tiempo. Solo camino y ya está. Y llego hacia donde debo llegar. Porque esa juro que de verdad quería luchar contra ellos. Un laberinto. No me defraudes muchacho. Ve al faro. Esa es la única indicación del... Ya. Ya estás a estas alturas. ¡Ostras! Las... A... Dos... H. Puedes encontrar alcanzado. No sé a lo que te refieres. ¿Qué dice? Pues salta. Se suicidó. Venga. Morimos todos. Debo saltar, ¿verdad? Pero es que el faro está para allá. Bueno, el faro no está para ningún lado. Así que venga. Ok, 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 ok. Justo. No, en nada. Gracias. Revisamos su cabeza. ¿Qué pasa? Wow. ¿En serio? ¿Tanto así vimos? Además, como un recuento, ¿no? Esta parte. Claro, yo salgo. Pero ¿y qué es luego? ¿Qué va a pasar? No las tienes así, ¿verdad? Sí o sí tengo que esperar a que... Suceda. Venga, continúen ahí. Ya está. Eso es para que no me adelante, así que... Ha de haber algo que necesite hacer. Pero en plan, normal. Por ahí. Es muy extraño toda esta parte. Bien. El señor Click. ¿Puedes abrirlo o no? No, al parecer no puede. Espero que esto se vuelva un piso. Es lento, ¿eh? Un poquito. Repito, no sé de verdad. Pero es que esta parte es muy extraña en ese sentido. Parece como si quisiera rellenar algo. Como una... Artificial de estas. ¿Qué pecs? No voy a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Ahí? ¿Seguro, señora flecha? ¿Ahí? 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 Aquí. Pero es que esto se va a abrir, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el símbolo ahora mismo? Aquí. Y me dice hacia allí. Pero es que por ahí vengo. O hacia allá voy. O debo ir simplemente hacia aquí y ya está. No, vuelvo. Oh, oh. Algo cambió, algo cambió. ¡Alan! A ver desde dónde empezamos, ¿eh? Ok. Alan sigue. Ahora vengo hacia aquí. Debo hacer dos pasadas al parecer. Mantente, mantente, mantente a la esquina, mantente a la esquina. Eso es. Oh. A ver, luego lo buscaré. En plan, ya hemos terminado la historia principal. Luego, después de este capítulo, buscaré el porqué se canceló. El Alan Wake 2. Porque el Nightmare, Alan Wake, American of Nightmare creo que se llamaba. O American algo es. Es un spin-off. Así que no, no cuenta. Es como si les hubieran sobrado partes. Partes. Algo así. Es como si les hubieran sobrado partes y los hubieran unido. En plan Frankenstein. ¡Qué pe... ¿Dudas? Muchas. Bueno, entonces para aquí. ¿Puedo esperar a que dé una vuelta más, tal vez? También. No, Alan. Alan, Alan. Eso es. Baja como si fuera una escalerita. Ahí me cago en todo. Es que si caigo de frente va a ser una caída. Muy fea. Ok. Más o menos entiendo cómo gira esto. Ya estoy empezando a entender cómo gira todo esto. Ahora, no sé si es que puede llegar de nuevo a la otra sala. A la otra zona esta. Ya. Y luego Remedy se fue al tema de... Pues el este. Ok. Es que eso ya no está aquí. Y esto de aquí... Me envía muy feo hacia abajo. ¿Dónde demonios estoy? Oh, oh. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ok. Ahora, en teoría... A ver. Me está mareando. Y si ese era su objetivo, lo está logrando, la verdad. Ahora, si va ahí... Sí, ya está abierto. Ok. Debo esperar. No tanto. Pero hace un poco. Hacer lo mismo que en antes. Por favor, déjame pa... ¿Por qué muero? ¿Por qué muero? A lo mejor debo esperar más. Y yo como medio... Medio mongolito... Le he estado haciendo... Le he estado haciendo algo fuera ya de tiempo. A ver, no. A ver. Yo, por ejemplo, bajo aquí. Así, ¿no? En plan, así. Ya. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Ahora, he llegado aquí. Puedo esperar así. Pero, ¿a qué? A que esto se... Alinee con esto, supongo. Sí, tiene sentido, de hecho. Es que estaba intentando saltar más de lo que este. Igual con lo otro. Es que... Es como que tengo mucha prisa. Aún cuando me quiero tomar el tiempo en estas cosas. Porque si no, termino repitiendo la misma... Cosa veinte veces. Por ahí no es, de hecho. ¿Por dónde... De ponios... Ah, ya estoy aquí, de hecho. A ver. Sí, ya estoy aquí, de hecho. Y no tuve que... Que hacer cosas raras. Es muy extraño todo eso. Au. A ver. Ahora ya está abierto. En teoría, esto va a seguir girando hacia ese lado. Bien. Bien. Esperemos. Aquí... Vamos a ir con calma. Vamos pa' la plan... Es verdad. En plan calma, ¿no? Calmaditos. No, aún no. Ya. Bien. Bien, 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 bien. Es así, es así. Debo quedarme 100%. Sí, sí, sí. Debo ir caminando hacia ese lado. De una vez. Au. ¿Qué jodas? ¿Qué jodas de su madre? Ya. Ya, 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 ya. Señor Click. Vengo por usted. Alan, a ver. Funcionó una vez. Puedo funcionar dos veces. ¿El ascensor? Sí, ¿por qué no? Próxima parada, Cordura. Lo estás haciendo bien, sigue. Dios. Es un sueño. Es un lugar muy amplio que alberga fuerzas y seres extraños. ¿Qué tan extraños? La presencia es cuara. Sí, no sé qué le pasó después de su último encuentro. Sigue siendo vieja al parecer. ¿Es fuerte salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos. Tú mismo lo has hecho. Pero abandonó a un lugar oscuro. No sé cómo. Mmm. Desde fuera. El problema va a ser... ¿Cómo hacerlo? La gasolinería de Stop. Era un lugar que quisiera ver especialmente. Pero era alguien que yo no decidí en itinerar. ¿Qué criatura es todo esto? ¿Qué flacazaría? No, no, no. Me niego. No, si quiero. Tenía que encontrar la forma de subir hasta ahí. Boom. Ok. Eso hizo boom a otros lugares. Acá hay otro boom, de hecho. Hijo de su madre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso de dónde era? Bueno, no. Creo que es típico este. ¡Wow! Eso está para mí. Fue como muy... Muy excéntrico, ¿no? Bueno, cable. Venga. Échame un cable. Que me vi todo Deadpool. Bueno, todo Deadpool. Es una rara, ¿no? Me vi las dos películas de Deadpool. Aquí. Me enciende. El elevador de troncos no tenía corriente. Ok. Entonces debe ir cable por cable. A ver cuál es el puente. Algo extraño. Venga. ¡Oh, Dios! Un puente normal. Estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué esto también mínimamente? Sí, ¿no? Es en plan... Puedes reutilizar el contenido ya del juego. El contenido hecho ya del juego para esto. Más que nada porque ya está hecho. Lo único que tendrías que hacer es recortar todo el paisaje. Lo cual es... Aún más fácil. Y todavía más este. Por cómo estamos. De verdad siento que esta parte fue como... Ya se nos acabó el presupuesto o algo así. Y les traemos esto. Que de hecho no sé cuánto vamos ahora mismo. Ahora mismo, de hecho. Y si no hay minutos, bien. A ver. Vamos a seguir con la partida. Sí, ¿no? O sea, porque estos haces ya se usaron. Más o menos. Solo debes poner cosas por aquí. Cosas por allá. Cosas que aparezcan. Así, en plan este. Pero aún así los escenarios son chiquitos. O sea, son más o menos minúsculos comparándolos con el resto del juego. Y no solo esto. Los dos. El otro también. Sí, ¿qué? Eso es. Tú puedes, tú puedes. Vas a la derecha, derecha, derecha. Y... Justo. Gato, ¿qué quieres? Comida. Ya te dije que pagan a fin de mes. El gato ahí todo raquítico. No, sí come. Bastante. No es broma. Es como que cada día. Es algo que... No sé si es que está... Bien o mal. O si es que ya... Aunque bueno, ya está grande. No sé si le puedo quitar ese dejo. Me... En la mañana. Como siempre. A ver, estamos yendo a un faro, ¿no? A una cabaña. ¿Y por qué esa parte no está allá? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¡Oh, Dios! Pero un yo. ¿Qué pedo es ese señor Chirridus? Cierto. Por favor, ese es Dios. Zane. Dios, ¿por qué me dejas así? A ver, a lo mejor si caminamos. A lo mejor. Pero parece como que no hubiera querido por algún motivo. Me... O sea, no... No es en plan arañarme. Porque si no ya estaría... Créanme, eso ya lo hubiera hecho mucho. Si no, más bien el tema del... De que me hace como... Con su patita, en plan... Clic, 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 clic. O sea, sin arañarme. Como si estuviera haciendo un puñito. Y ahí este. O peor aún, literalmente me muerde la... La nariz. Eso también pasó. Y al final... Y al final... Pero como estoy medio dormido, medio despierto. Me pregunto cómo será el anime mejor. Supongo que es más una desfachatez de estos, ¿no? En plan... Vida infinita, tanqueártelo todo. Porque... Viendo... Viendo tanto el juego... Como su portail, este tipo de cosas... Siento que es más... Un desfachate. Más que sea narrativo o algo así. Supongo que es eso. ¿Lo ven? O sea, no tienen que modelar todo eso. O bueno, no tienen que renderizar ya de por sí toda esa parte. En plan, como un este. Solo necesitan esto y ya está. Y argumentalmente tiene sentido. Por lo cual, si no lo hubieran usado... Sería algo mediano de tonto. Ok. ¿Qué dice por bomba? Bien. Ostras. Ahí vas tú. Ahí vas tú de nuevo. Ahí hay un pum. No, no le di a nadie. Yo ya me retiré. A ver. Aquí viene el bien de sur. Dicen que es una bomba. Es que tampoco le puedo disparar a las... A las letras. Así que es un poco idiota. Ya está. Bueno, ya voy a usar esto. Son enemigo tras enemigo. Es más como un... Ah, supongo que así será el este, ¿no? En plan enemigo tras enemigo. Pero claro, no es como que... Sea lo que estoy medianamente buscando. Ahí vamos. De hecho, estoy a punto de llegar. Así que... Vengala. Vengala aquí. De hecho, ese idiote se va... Ya está. Ya está. Punto de control. Sí, ya sé. Debo guardar bengalas. No me digan. Ustedes tranquilos. Dios este. Dios. Dame una señal. ¿Lo ven? Ya me tiré el arro completo. Magia, dice. Tengo que ir por allá. ¿Y de dónde viene esa de allá? ¿Cómo que tú me enseñaste? ¿Eres mi maestro ahora? Te voy a decir... Sein... Sein más... Sensei Zene. Sensei Zene. Sensei Zene. Sensei Zene. Sensei Zene. Sería, ¿no? Aquí todo desaparece, pero... ¿Cómo hago eso? Ah. Estaba este. Yo creo que iba a ir por allá. Hasta para enseñar es mal el juego. Bueno, también vale que... Me tendría que haber parado. Pero se va a repetir la escena. Un momento. Puedo ayudarte. ¿Pero cómo lo hace él? Si no... Está en mi escritor. Ahora. Saca el árbol. Hay una calle de friends. Estabas en mi sueño. Sí. Yo te enseñé. Envendaste el estúpido error que cometí con Bárbara. Hombre, eso es cierto. Tú la trajiste. Hasta donde sabemos, él la trajo. Para estar de nuevo con ella porque había muerto ahogada, supongo. Bueno, más que suponer, estoy segurísimo. La roca ya parece que está en Johnson. Ese plan te llevo. Y yo... Vale. Me encomiendo tus brazos fuertes. Vamos saltando de cerro. Vamos saltando de montaña en montaña. No, me das miedo. Bueno, a lo mejor un poquito. Aquí. Y... Hijos de su madre. Au. A ver. A ver. A ver. Voy a correr. Quiero llegar a pensar... Que el faro ya está allá arriba. Que de por sí supongo que es lo que va a suceder. Sí, no. Más o menos allá ya está el faro. Aquí. Ahora bien, lo esquivo. Esquivo de nuevo. Fogonazo. No sé a quién, de hecho. Me acabo de dar cuenta de que el fogonazo fue en plan por las puras. Qué hijos de su madre, macho. Venga, Alan. Tú puedes, tú puedes. Punto, 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 punto. Ya está. Descansa. Descansa. Venga, eso. Suicídense. Bien. Bien. Estoy en un lugar donde me puedo seguir curando cuando ustedes me ataquen. Así que... Eso. Sigan. Esto es poder. Sé que tienen una oportunidad. Fogonazo. Fogonazo. Ah, fíjate esto. No, no puedo llegar tan abajo. Güey corrió hacia la luz, salvadora, pero era inútil. Nunca la alcanzaría. Su luz sería apagada tan fácilmente como eso que pensaba que podía salvarlo. Está prendida, Alan. Todos lo sabemos. Ahora sin la luz, no podía ser otra cosa que continuar. No tengo más opciones. Sí, supongo que esa ya va a ser en la final, eh. Así que lo mejor que puedo hacer es ya... Chao.